¿Qué es eso? Dios mío. Si me diga cómo se va a atravesar así. Si manqué, hombre. Ahora le falta una polichadita nada más. Solo una polichadita y queda como nuevo. Eso sale con rubí. Ahí sale. Es que es eso, Dios mío. Y el tránsito persiguiendo a Ubers. La prisión de la familia. Hoy es un autoacante. La policía parece nueva. Es aquí donde me di cuenta que las motos no salen malas. Los que salen malos son los dueños. Esa moto parecía nueva. Y fijo desde el 2019 hacia abajo. Y si le digo más. Bueno, ¿a dónde es que vamos? Manitas. Ciudad Bolívar. Vamos a ver cómo nos va con esta Yamaha subiendo las lomas del Bolívar. Los espejos de adorno. Bueno, vamos subiendo por la calle del Bolívar. Nueva Colombia. Dios mío, señor Sárrate. Uy, con orrea. Tremendo paisaje. Yo necesito su ayuda porque ya no aguanto más. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Cómo le ha ido? Bien, papi. Uicioso. Ahí dándole. ¿Qué haces trabajando? Estaba recogiendo unas cosas. Mira, perrito. Se las haga bien. Hágale, papi. Juicioso. ¿Todo bien? Tranquilo, viejo. Tosa bonita. Tosa bien hecha. Prendes acá. Prende acá el锅 spawn. Uy, la viejita. Eso, hágase la boba que nadie la vio Eso pa' qué Eso pa' que respetan el semáforo Yo no soy peri tan dulce Yo cometo mis cagas Pero es que uno con ese uniforme Tiene que dar mucho ejemplo Porque el ejemplo arrastra O no, mi brigadier Yo soy motociclista Pero qué pereza la gente hace la de tos La única manera en que uno se le quita la baleta Es o matando la fiebre Andando mucho mucho en moto O estrellándose alguna de las dos Al vuelo, vuelo Dios mío, señor Veo el bicho ¿Dónde iba? A vacunarlo Yo le conté que me encontré este gato ¿Dónde se lo encontró? Ahí en mi casa Pero esos gatos son más traicioneros En algún momento sale y se le va Marica, mire cómo está ahí de cochino ¿Dónde? Wow, magia El mago terero No se encuentra Uy, ya dos Ahora dos El mago terero de todos Y sus locos ¿Ve esa bondad que es? ¡No jodas! Hable más fuerte que tengo una toalla Qué marrano Se arrastró ese carro Esto es la avenida Boyacá Si quieren hacer videos de observaciones diarias Vénganse para acá Háganse un tour Desde el sur hasta el norte Y verán que Quedan con videos largos Algunos centímetros más tarde ¿Por qué será? ¿Por qué será que en la Boyacá Pasan tantas cosas? ¿Será que ponen a propósito puntillas Para que la gente se pinche o algo? Es muy raro Rarísimo ¿Todo bien? Yo le regalo un sticker Tengo la misma ¿Qué más? ¿Cómo está? Yo viejito Uy, ya lo subí ¿No lo ha visto? No ¿En cuál? Mire papi Gracias a usted Todo bien Se me olvida Como se va a atravesar así Los tres carriles Uy, marrón Como está el micro Toma Si man, que hombre Vele, vele Todo loco Raro ¿Y en qué estaba montado? En una NS200 Sí, señor Este loco ¿Qué pasa? Dios mío, señor Protégenos a toda hora Ven ¡Viva! 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 ¡Gracias!